bienvenidos a criptoanálisis trampas trampas y más trampas la verdad que cada vez que tenemos algún dato importante la publicación de la inflación como el día de ayer o el tema de las subidas o no subidas de las tasas de interés vemos como siempre hay trampas movimientos al alza movimientos a la baja liquidando a aquellos que persiguen el precio en un lado o para el otro lado por eso vuelvo y lo repito y ayer lo comentaba no persigan el precio comprar los puntos bajos largos en los puntos bajos cortos en los puntos altos pero no persigan el precio vale de todos modos mirar qué pasó el día de ayer y por qué parece que hay una noticia que provocó la caída del día de ayer sin embargo siempre suele pasar estas trampas suelen pasar y es más en twitter y en un short que les publique después de publicar el vídeo les comentaba sobre precisamente la publicación de ese dato de inflación y les comentaba esperar esperar al cierre de la vela diaria porque solemos tener movimientos falsos publicación del dato positivo movimientos al alza y luego vemos esas grandes caídas para liquidar a todo el mundo esto ya ha pasado por eso miren a la izquierda del gráfico y lo veremos de todos modos yo personalmente pienso que podemos ver un rebote ahora el hoy o mañana en el corto plazo creo que podremos ver un rebote les mostraré el por qué lo creo y que finalmente lo de ayer también fue una gran trampa bajista para terminar de sacudir a mucha gente y tener ese rebote que les estoy comentando pero bueno lo veremos lo veremos así que no se vayan que es hasta el final del vídeo y gente o así antes de que se me olvide mañana muy probablemente no lo publique un vídeo normal ya que ahora en un rato salgo de viaje pero les publicaré creo creo que les publicaré un vídeo que tengo por ahí guardado pero bueno para que lo sepan me voy todo el fin de semana y no vuelvo hasta hasta el domingo así que bueno gente no me enrollo más vamos a la información que deseas al final muy interesante gracias también por todos los likes vamos allá y antes de ir con la información ya saben gente la cripto week samit el 7 y el 8 de julio presencial y online yo estaré en madrid con lo que si ustedes van nos veremos por allí y si quieren comprar su entrada pinchando aquí en entrada tienen una vez más cinco días desde la realización de este vídeo para conseguir un 25% de descuento en las entradas tienen el link a la página y tienen el código de descuento en la descripción y en los comentarios del vídeo por si quieren asistir o quieren seguir este evento de manera online así que el link en los comentarios y en la descripción del vídeo bueno gente ayer finalmente tuvimos la publicación de los datos del ipc fueron los esperados 0,4 0,4 0,4 0,4 pero el anual era el esperado era de un 5% y bajo una décima 4,9 por ciento con lo que en teoría estamos viendo que la inflación está bajando muy poco pero está bajando y yo personalmente pienso que la fed va a pausar va a pausar las subidas de tipo de interés en la próxima reunión lo creo lo creo y pienso que no va a subir más de momento tipo de interés porque también estamos viendo que el tema con los bancos se está agravando y está causando bastantes problemas con lo que ya viendo que la inflación no está subiendo se está manteniendo incluso ha bajado un poco personalmente pienso que la fed finalmente va a pausar ese tipo la subida de los tipos de interés y cuando vimos este dato precisamente cuando salió este dato vimos movimientos al alza en bitcoin mirar aquí vimos este movimiento de aquí y el de cip 500 también vimos un movimiento al alza a nivel horario que fue este movimiento de aquí creo que fue mirar y en el dólar también veíamos lo contrario veíamos caídas sin embargo sin embargo como pasa siempre y ha pasado muchas ocasiones por ejemplo pasó creo que fue aquí en esta zona sale el el dato es positivo todo el mundo largo 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 y luego viene la liquidación y esto gente se los comentaba yo y se los comenté en un vídeo que hice justo después de la publicación se los publiqué en twitter e hice un short también en youtube mirar lo que yo les decía en ese vídeo estamos viendo movimientos al alza en los mercados este es bitcoin estamos viendo que el s&p 500 también ha tenido un movimiento al alza y estamos viendo que el dólar teniendo un movimiento a la baja sin embargo tener mucho mucho cuidado esperar mejor a ver cómo cierra el día y cómo nos cierra la vela diaria tener cuidado que muchas veces estos movimientos así en principio son movimientos falsos ahí se los decía estos movimientos en principio suelen ser movimientos falsos porque porque ya lo hemos visto y pasa siempre y ha estado pasando cada vez que tenemos la publicación o cuando la reserva federal habla y lo vimos hasta hace poco hace poco lo vimos como también subió los tipos de interés y creo que tu movimiento a la baja y luego subió para liquidar luego cayó siempre tenemos movimientos falsos con lo que si todavía no me siguen en twitter síganme arroba george 28 l w por ahí posteo cosas que es mucho más rápido después de haber hecho los vídeos y ustedes pueden estar enterados con lo que bueno vemos hemos visto ese movimiento falso ahora explicaré y ahora les mostraré que he estado haciendo yo y que estoy haciendo yo y muchos han comentado que justo esta caída que hemos visto el día de ayer pues fue debido a esta noticia que salió que el mercado de bitcoin se sacude cuando el gobierno de eeuu vende 9,8 bitcoins 9800 bitcoins salió esta noticia y bueno parece que metió bastante miedo y hemos visto también o gracias a esta noticia en teoría hemos visto esta esa caída el mercado de criptomonedas experimentó una caída significativa ya que el gobierno de los eeuu supuestamente ojo esto no está confirmado con lo que no sabemos si es verdad o no supuestamente vendió 9.800 bitcoins por un valor de 277 millones según ciertos informes y nos muestran esta imagen donde esta billetera que en teoría está relacionada a silk road ustedes saben que si el gobierno de eeuu confiscó muchos bitcoins de esta de esta empresa y aquí en teoría pues tenemos lo que es esa transacción y la supuesta venta de esta cantidad tan grande de bitcoin por parte del gobierno de eeuu causó un efecto dominó en el mercado con la caída de los precios en minutos esta no es la primera vez que hay informes de que el gobierno de estaciones ha vendido btc pero podría ser una de las ventas más grandes como comentan aquí después de alcanzar el nivel de los 28 mil en ese movimiento que va bitcoin subiendo después del informe el ipc de la reserva federal la noticia de que el gobierno de eeuu vendió bitcoin por valor de 277 millones provocó una caída en el mercado otras partes incluidos las analistas independientes y las firmas de investigación criptocuan y arkham han impugnado la transacción comentan que no es así y que no ha sido así las grandes transacciones de bitcoin asociadas con el gobierno de eeuu causaron controversia en el pasado similar a la acción del precio de hoy la noticia generó y esto sí que es y también puede haber provocado esa esa caída al final este tipo de noticias generan miedo e incertidumbre entre los inversores y aparte de que van liquidando cuando el precio va subiendo todo el mundo empieza a perseguir el precio largo largo luego vemos este tipo de movimientos y empiezan a liquidar pues vemos como estos movimientos se extienden y son movimientos rápidos fuertes en este caso a la baja pero ahora explicaré el por qué el por qué yo creo que podemos ver un rebote en el corto plazo que estoy haciendo yo que estoy haciendo yo ahora mismo estoy largo vale yo no estoy largo ahora con una pequeña pérdida yo espero a que el precio ven yo no persigo el precio del precio yo espero que el precio venga a mí baje venga a una zona de soporte y ya tengo mi stop puesto que le da por seguir cayendo no pasa nada es un stop que ya tengo asumido es una pérdida que ya tengo asumido y es una pérdida pequeña que estaba que estaba haciendo yo durante estos días pues mirar ustedes saben que yo estuve cogí este este punto bajo metí un largo que fue este de aquí lo importante una vez más de poner stops este movimiento de aquí me sacó el stop no pasa nada lo importante es no perder y luego en esta caída de aquí sí que volví a meter un largo para coger el rebote normalmente cuando estos movimientos son rápidos suele haber algún tipo de rebote con lo que entrar y salir una ganancia también pequeñita pero bueno lo importante es salir vivo lo importante es que no te liquiden y ahora mismo bueno estoy largo otra vez veremos cómo se va desarrollando esta operación pero para que ustedes vean yo pongo mi dinero donde yo pongo mis análisis pienso que podemos tener un rebote en el corto plazo por eso también he decidido meter ese largo y mirar antes de ir con los marcos temporales más pequeños y comentar el por qué creo que va a haber un rebote primero gráficos semanales dos niveles muy importantes a tener en cuenta y a vigilar primero este es el gráfico de la capitalización total de bitcoin mirar el nivel el 168 de las extensiones del fibonacci este es un gráfico que yo ustedes les he mostrado muchísimo en vídeos anteriores y de momento bitcoin a nivel semanal sigue manteniendo esa capitalización no ha perdido este nivel de soporte importante que lo siga manteniendo de momento seguimos igual a pesar de que hay miedo y a estas caídas seguimos igual y bitcoin en la capitalización de bitcoin sigue manteniendo este nivel desde la semana del 13 de marzo soporte 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 y se sigue manteniendo por encima de esa capitalización con lo que importante que esta vela semanal siga cerrando por encima de ese 161 que no veamos velas semanales cerrando por debajo de ese nivel y al igual que en la capitalización de bitcoin bitcoin tiene que seguir manteniendo este nivel en el gráfico en el precio pues es el nivel aproximadamente de esos 26 500 dólares nivel de soporte que bitcoin tiene que seguir manteniendo para no confirmar continuación de movimientos a la baja vale ahora con respecto al gráfico diario seguimos igual usted ven que seguimos dentro de este rango pero porque comento yo que podríamos ver algún tipo de rebote en el corto plazo mirar primero mirar esta vela que nos marcó el día de ayer una vela ni para ti ni para mí una vela de indecisión total y cada vez que hemos tenido este tipo de velas en puntos bajos como por ejemplo lo vimos aquí lo ven mirar también aquí como bitcoin viene cayendo viene teniendo una caída importante empieza a consolidar mirar este tipo de velitas tal como la de aquí y luego bitcoin tuvo un rebote incluso mirar también aquí como tuvimos esta gran trampa también para arriba para abajo y luego tuvo un rebote mirar aquí también esta otra velita también para arriba para abajo pero consolida lo ven a pesar de que tenemos caídas tenemos días negativos pero no siguen el movimiento a la baja no continúa se frena monta un soporte y a partir de ahí tiene otro movimiento al alza y esto lo podemos ver prácticamente en todos los movimientos cada vez que después de que tenemos un movimiento a la baja en este caso importante y luego empezamos a tener este este tipo de velitas doji peonzas como lo vimos aquí como lo vimos aquí que la continuación vemos que a pesar de que viene cayendo rápido no vemos una continuación de la caída y el precio empieza a consolidar normalmente después de esos movimientos vemos rebotes o al contrario por ejemplo aquí ustedes ven que tenemos una vela de características similares ni para ti ni para mí una vela doji lo ven esta vela muy similar a esta de aquí y a esta de aquí lo único que la tenemos en una parte alta luego tenemos otra vela peonza velas dojis y luego mirar cómo tuvimos un movimiento a la baja con lo que bueno esa es una de las razones por las que yo pienso que podemos tener un rebote tenemos una clara divergencia ese marco temporal más grande por ejemplo en cuatro horas mira aquí este mínimo aquí es este mínimo es este de aquí es descendente con respecto a este mientras que en el rci pues es ascendente una clara divergencia positiva en cuatro horas yo lo estoy ahora mismo tradeando y operando en un marco temporal más pequeño marco temporal de una hora movimiento de corto plazo con lo que es interesante que tengamos esta divergencia y también por eso finalmente pues he decidido meter ese largo porque también estoy viendo en cuatro horas una divergencia positiva y ayer también por eso también cogí este rebote porque veía veía esa divergencia pero y sobre todo mirar aquí en cuatro horas también la vela que nos dejó viene cayendo muy rápido y mirar el retroceso luego con entrada de volumen indicándonos esa frenada que aquí en esta zona en esta zona de los 26 500 26 700 pues está viendo interés está viendo interés y vemos como cada vez que el precio ha venido a testear esta zona hemos visto rebotes aquí ha venido a testear esta zona rebote y bueno aquí el día de ayer también vimos como el precio se gira inmediatamente llega muy cerca a testear ese nivel aquí en cuatro horas también podemos ver cómo bitcoin a pesar de que tuvo esta caída sigue manteniendo estos mínimos de la zona de los 27 200 aproximadamente importante que también veamos y sigamos viendo a bitcoin cerrando por encima de sus 27 200 pero sobre todo en gráfico horario que es lo que les quiero mostrar porque comento yo que podemos ver un rebote en el corto plazo mirar este volumen mirar la entrada de volumen cuando el precio viene cayendo rápidamente volumen climático como entran los compradores para frenar la caída y normalmente este tipo de volumen este volumen climático es volumen de parada de frenada de precios y también suele ser pues una indicación de que puede haber acumulación en estos puntos bajos y este tipo de volumen es pues también lo tuvimos aquí mirar en esta caída una vez más una gran trampa hacia arriba a liquidar aquellos que entran en corto tarde y luego mirar un movimiento a la baja también rápido para liquidar aquellos que empiezan a entrar en largo tarde y luego mirar cómo rebota y mirar el volumen también el volumen más alto más alto dentro de todo este periodo tal como lo hemos visto en esta zona de aquí y también hemos tenido estas grandes barras de volumen sobre todo en marcos temporales más pequeños por ejemplo aquí en esta zona también mirar cómo el precio viene a retestear esa zona de soporte entra volumen luego vemos un rebote y aquí también mirar cómo viene el precio cayendo muy muy rápido también vemos entrada mucho volumen grandes barras de volumen volumen climático y mirar cómo luego tenemos un rebote lo ven por eso una vez más comento yo y pienso yo que en el corto plazo podamos tener algún rebote importante en el cortísimo plazo que bitcoin siga manteniendo esta zona de los 27 200 estos mínimos anteriores y como resistencia y para mí la confirmación de este rebote de que tengamos un rebote en el corto plazo es el rompimiento de los 27 900 zona de anterior resistencia aquí soporte resistencia aquí con lo que es la resistencia en el corto plazo rompimiento esos 27 900 para mí terminaría de confirmar ese posible rebote en el corto plazo y por lo menos por lo menos que volviera a testear lo que es esta línea de tendencia bajista y estamos hablando que viniera a testear la zona los 29 mil dólares aproximadamente y hasta que bitcoin no empieza a romper esta línea de tendencia bajista ustedes ven que desde que la ha estado formando la retestea caída la retestea caída con lo que es una línea importante de resistencia rompimiento de esta línea pues nos confirmaría la continuación del movimiento al alza para bitcoin y también porque comento que podríamos ver que esto ha sido una trampa y que podríamos ver un rebote estamos viendo que el s&p 500 el día de hoy intentando una vez más romper esta zona de resistencia ya lo vengo comentando desde hace varias semanas desde que estamos en esta zona de aquí yo personalmente sigo pensando que el s&p finalmente va a romper esta zona de resistencia aquí lo intentó vuelve a caer pero mirar cómo no es capaz de romper esta zona de soporte vuelve a rebotar ayer a pesar de las trampas que tuvimos el día de hoy una vez más intentando reventar lo que es esta zona y vuelvo y lo repito cada vez que un activo testea una zona de soporte o resistencia una y otra vez una y otra vez una y otra zona febrero aquí abril aquí abril y aquí en mayo una vez más intentando romper ese nivel finalmente ese activo suele y suele pasar que finalmente termine por romper o en este caso esta zona de resistencia o por el contrario si es un nivel de soporte pues que finalmente también terminen de romper el soporte con lo que vuelvo lo vuelvo a decir personalmente pienso que el s&p finalmente rompa esta zona de resistencia y podríamos ver un movimiento al alza importante del s&p y por lo tanto pues también ayudar de cierta manera a que bitcoin también tenga algún movimiento al alza bueno gente es todo por hoy espero que les haya gustado la información del vídeo de hoy si ha sido así les agradecería un like y un me gusta me gusta comenten ustedes qué piensan si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito por favor te agradecería que te suscribieras y activar a la campanita de las notificaciones y si no es mucho pedir por favor darle a compartir gracias feliz fin de semana hasta luego